Después de conocer lo que pasó con Agata, ya lo sabe, estamos a tantos y expectantes desde el 1 de junio que inició la temporada de ciclones y huracanes para la zona del Golfo de México y antes ya estaba activa para lo que es el Pacífico Mexicano. Hay una zona de baja presión, esto en el Océano Pacífico, que mantiene 80% de probabilidades de desarrollar un ciclón en 48 horas próximas para tener más entendimiento de ello y qué tanto hay que estar vigilando, sobre todo en la costa del Pacífico. Nos enlazamos con nuestro meteorólogo y cabecera Alejandro Orozco, quien les saludo. Muchas gracias, Alex, por estar aquí este universo de semana. Platícanos un poco más de lo que es esto. Ya la semana pasada nos adelantaste un poco al respecto, pero ahora, ¿qué datos se tienen respecto a esta posibilidad de lo que es el desarrollo ciclónico? Gracias, Pago. Como siempre, un gusto saludarte. Bueno, efectivamente, tenemos nuevos datos en esta semana y es que va cobrando mejor organización esta zona de inestabilidad que estábamos vigilando desde la semana pasada. Y como bien dices, es muy probable que las próximas 48 horas tome organización y adquiera el nombre de Blas, que es el que sigue de este lado del Pacífico. Estaremos viendo, Marqué, lo que sería la trayectoria más probable. Obviamente hay muchas trayectorias que podrían seguir este fenómeno, pero esta que te pongo aquí es la más probable que espero que siga a lo largo de esta semana. Estaríamos hablando de que este, para el jueves, lo tendríamos ya bien formado como tormenta tropical, tal vez como huracán, frente a las costas, pero no dirigiéndose a tierra. Uno diría, bueno, pues entonces ya la hicimos, ¿no? Pero no, hay que tener en cuenta que cuando este fenómeno esté frente a las costas va a estar levantando una cantidad importante de agua y podemos esperar precipitaciones importantes para Michoacán, para Colima definitivamente, Jalisco y seguramente Nayarit. Vamos a estar viendo lluvias a lo largo de toda esta semana. Ahora bien, ahí no acaba la película de este mes porque para el fin de semana estaríamos viendo formarse otro fenómeno frente a las costas de la península de Yucatán, específicamente frente a Quintana Roo. Este fenómeno podría adquirir fuerza también de tormenta tropical o de huracán, adquiriría por nombre Bonnie, que es el que toca de aquel lado, y estaría provocando lluvias importantes para toda la región de la península, seguramente también para Tabasco, para Chiapas y probablemente para Veracruz. La formación de este fenómeno es menos probable, estamos hablando de que tenemos un 40% de probabilidades de que ocurra, pero como lo hemos dicho, esto que hacemos aquí nosotros con las probabilidades, pues es como cuando vas y apuestas, o sea, vas y buscas lo que sea más favorable, lo que pueda pasar más y te previenes. Ahorita la región del Pacífico, los organismos de protección civil, tendrían que estar alerta en todos estos municipios, no para entregar despensas, digo, eso es importante, claro que sí, pero lo más importante es alejar a las personas de los lugares donde hay peligro, que si recuerdas con Agatha lo platicábamos casi una semana antes, la posibilidad de que pudieran ocurrir las tragedias que se dieron, como siempre insisto, que a lo mejor soy muy repetitivo y si lo soy, el tema de los huracanes no debería de dejar pérdida de vidas humanas, es de los fenómenos que no tendrían que dejar muertos porque te dejan suficiente tiempo para planear y ya pues no hacerlo, ya depende de muchas situaciones, pero no debería de dejar muertos, no es un tornado que se forma rapidito. Sí, que vaya que pasan los años y sobre todo en algunas regiones que saben que son propensas a recibirlo, la prevención no parece existir o al menos esta cultura de estar más que listos para ello. Alex, para el resto del país, sobre todo en aquellas zonas que vaya que les surge que empiece a llover, sobre todo para el tema del campo, ya nos has dicho que es más favorable que suceda en diciembre, pero algunas personas de plano quieren que ya caigan gotas, ¿hay alguna esperanza? Estamos hablando del norte del país sobre todo. Para la región norte, hablando de toda la mitad norte, empezando por el noroeste, ya estamos viendo algunas precipitaciones en la región serrana de Sonora, en Chihuahua, también en Coahuila, y bueno, nos extendemos así hasta el Golfo, hablamos de precipitaciones que puntualmente han estado dejando aportaciones de más de 12 milímetros, que como te digo, alcanza a ser un riego para los campos, alcanza a ser un riego para los cultivos, sobre todo con las restricciones que hay hoy en día, pero para almacenar agua de manera importante no se ve. Te digo, su mejor aportación de este tipo de lluvias es que cuentan como un riego para los cultivos y como están restringidos algunos a cuatro, algunos a tres riegos que te dan los organismos del agua, bueno, pues esa es la parte que tiene buena. El tema de la acumulación en las presas es poca la que queda, de lo que es la mitad sur de la República Mexicana, ahí sí estamos viendo precipitaciones que ayudan mucho, claro, al campo, ayudan a que se repongan y son más riegos. Estamos hablando de más aportaciones para, pues a lo mejor son cultivos más tradicionales, si lo podemos llamar, menos sistematizados y requieren de estas lluvias para funcionar. Te agradezco mucho, Alex, que nos pongas al tanto, también para entender lo que estaremos viendo en los próximos días respecto a esta formación de lo que sería Blas y Bonnie, pues expectantes y seguramente platicando contigo más adelante. Que tengas excelente semana. Igualmente para ti, como siempre, un gusto saludarte. Gracias. Gracias.